ah qué pasó qué pasó qué pasó dile hola a todos bienvenidos a nuestro nuevo canal todos los días subiendo vídeos estaremos subiendo vídeos todos los días suscríbanse suscríbanse y denle like porque te necesitas suscríbanse suscríbanse y denle like dile ok bye bye suscríbanse si no ya no va a hablar dile más vale que se suscriban verdad cabones suscríbanse bye bye ahhh